Un saludo para todos y hoy un mensaje positivo para esta semana. Esta semana se aspecta un número y es el número 6, un color y es el color negro. Y curiosamente un elemento, el elemento agua. Agua, 6 y color negro. ¿Por qué el número 6, color negro y elemento agua? Curiosamente en esta semana vamos a sentir que se agitan sentimientos de miedo, de temor, de pasión, de amor, de ganas de seguir adelante, pero vamos a sentir curiosamente que el miedo como que opaca esa evolución y ese ascenso. Nos vamos a sentir como en medio de dos situaciones, como en medio de dos columnas, en medio de sucesos que vamos a decir, no sé cuál es mi camino, no sé hacia dónde voy. Quiero ir hacia un lado que realmente me permita construirme profesional, económica, familiarmente. Vamos a sentir que estamos viviendo como una crisis existencial. Y vamos a estar pensando acerca de todo, mi familia, mi trabajo, el dinero, mis amigos. ¿Será que sí? ¿Será que no es el camino? Pero resulta que a mediados de esta semana vamos a tener un poco más de claridad. Y tenemos que abrazar con mucha fuerza y fortaleza la fe. Porque por más oscuridad que haya, siempre va a existir la luz. Porque después de la noche llega el sol, después de la oscuridad llega la claridad y después de la tempestad llega la calma. Mis amores, besos, abrazos, bendiciones, que sea una semana en donde la fe sea precisamente nuestra dirección y sea quien nos lleve realmente a encontrar claridad en nuestra vida. Para todos mil bendiciones, recuerden contactarse conmigo a través del celular 300-567-9408 y síganme en todas mis redes sociales como Juliana Suaza Oficial.